Gracias por continuar con nosotros. El Fondo de Desarrollo Local, líder en prestación de servicios de microcrédito en Nicaragua, se convirtió en financiera FDL, lo que permitirá ampliar sus ofertas financieras en el país. Y para hablarnos de este cambio, hoy nos acompaña Julio Flores Coca, gerente general del Fondo de Desarrollo Local. Muchas gracias Julio para estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme al programa esta noche. Buenas noches a los televidentes. Es importante saber por qué tomaron esta decisión, por qué convertirse en una financiera. Bueno, básicamente FDL es una institución grande, somos líderes en el mercado, con una cartera de más de 2.500 millones de Córdoba antes de pasarnos a ser financiera y con más de 70.000 clientes. Y con una cobertura nacional con 39 sucursales. Entonces era, o es un paso natural, digamos, en la vida institucional de FDL, pasar a ser financiera de tal manera que nos permita ofrecer más y mejores servicios bajo esta nueva figura jurídica. ¿Qué cambios tuvieron que hacer ustedes para poder cumplir con los requisitos que exige la Superintendencia de Banco? Bueno, son muchos cambios, ¿verdad?, de preparación. Nosotros llevamos prácticamente cuatro o cinco años preparándonos. En medio de esta preparación nos cayó la crisis, la crisis financiera y todo lo que se vivió en esos años 2008-2010. Eso paró un poco el proceso, pero después lo retomamos. Y básicamente el esquema organizativo de una institución financiera es mucho más amplio, mucho más exigente. Requiere de software y de hardware robusto. Requiere de estructuras, de gerencia de riesgo, de unidades de prevención de lavado de dinero, de unidades de gestión y transparencia hacia los clientes, etc. Realmente es un desafío, digamos, pasar a un nivel de financiera, pero lo hemos logrado porque ya teníamos el tamaño, teníamos la estructura y solo era un asunto de ir trabajando poco a poco. Y de cara al público, ¿qué cambios están haciendo? O sea, ¿qué puede esperar tanto los clientes actuales que tienen como los que esperan captar ahora? Nosotros sobre la marcha hemos venido trabajando en función de mejorar los servicios y ofrecer mejores productos financieros adaptados a los clientes. Esto ha sido una práctica, digamos, en toda la vida institucional y en los últimos años también. Esta figura de financiera nos va a permitir consolidar estos servicios, estos productos financieros y a futuro, bajo esta figura de financiera, poder ofrecer también servicios de depósitos y otros servicios. En este momento fui más autorizado por la superintendencia, pero no estamos autorizados a aportar depósitos. Es decir, todavía no pueden recibir dinero. Todavía no. Pero eso requiere de un paso adicional. En la medida en que la institución se consolide bajo esta actualización de financiera, nosotros, por supuesto, a futuro vamos a pedir autorización a la superintendencia para poder ofrecer el servicio de intermediación completa. ¿Y qué nuevos, además de esto, qué nuevos servicios ofrecerán en el tema del financiamiento, por ejemplo, a las MIPIMES, que son el gran grupo con el que han trabajado siempre? Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra estrategia de atender una cartera diversificada, tanto en el sector agropecuario, porque hay que decirlo, somos una institución financiera con una presencia rural muy fuerte. Digamos, 60, 70% de nuestra cartera está en zonas rurales. Y en el sector agropecuario colocamos nosotros más de 35 millones de dólares antes de ser financiera. Entonces, nosotros vamos con esa misma estrategia y también atendiendo de manera particular que los productores agropecuarios también hagan una actividad productiva con protección ambiental. Ya hemos tenido programas de ese tipo en el pasado y vamos a continuar fortaleciéndolo. También en el sector urbano, con la microempresa urbana, le ofrecemos créditos no solo de capital de trabajo, sino créditos para que hagan inversiones, para que mejoren sus negocios. Recientemente hemos iniciado también con un producto financiero de arrendamiento financiero, de microleasing, para panaderías y para molinería. De tal manera que estos sectores, estos empresarios de la pequeña industria, puedan equiparse mejor con equipos más modernos, con equipos que tengan una eficiencia mayor en el uso de la energía y que puedan mejorar su rentabilidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta institución está en esa línea. Hay muchas críticas de parte de los productores, principalmente al sistema financiero nacional, a los bancos, porque dicen que el préstamo para producción es menor que el préstamo para consumo en el país, que los requisitos son mayores, que es difícil acceder a este tipo de financiamiento. Ustedes ahora que se convierten en una financiera que están trabajando en el sector rural, ¿se miran como una competencia de los bancos en ese segmento? Esta es una buena pregunta. No somos competencia de los bancos. Los bancos trabajan en un segmento de mercado ya bien definido y bien claro. Nosotros somos especialistas en atención de los empresarios de la micro y pequeña empresa. Rural y urbana. Y bajo esa especialización tenemos una tecnología de cómo mitigar los riesgos para atender al pequeño productor agropecuario. Nosotros, por ejemplo, tenemos, antes de ser financiera, en la cartera, 4.000 productores de cafetaleros, pequeños productores que tienen áreas de 3 a 5 manzanas, en su mayoría, ¿verdad? Que combinan con granos básicos, pequeños ganaderos también que combinan con granos básicos, productores de plátano, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología que nosotros tenemos y nuestro saber hacer está en la línea de atender a los pequeños. Y bajo la figura financiera lo que vamos a hacer es fortalecer eso, ¿verdad? Es continuar haciendo lo que ya veníamos trabajando desde hace muchos años. Julio, mencionaba anteriormente en el programa de que la crisis del 2008, la crisis financiera mundial, afectó en realidad a todo lo que tenía que ver con el sistema de las finanzas, tanto internacional como nacionalmente. También en Nicaragua hubo un movimiento del no pago que afectó principalmente a la financiera. ¿Cómo se vieron afectados ustedes y cómo se están preparando ante eventuales escenarios como este? Bueno, nos afectó fuertemente. En realidad, como sector de microfinanzas en Nicaragua, la cartera disminuyó 50%. En el caso nuestro disminuyó 20% y como tenemos una presencia rural muy fuerte, por supuesto, la afectación de nuestra cartera fue dura. Pero nosotros decidimos no cerrar ninguna sucursal. Al contrario de otras instituciones que se fueron de las zonas, digamos, donde había más conflicto con los no pagos, nosotros decidimos quedarnos y les dijimos a los no pagos, nos quedamos aquí y no nos vamos a ir. Y cuando pase esta crisis, vamos a cobrarles los préstamos. Y eso es lo que hicimos, ¿verdad? Afortunadamente, la crisis se solucionó con, primero, una voluntad, digamos, de aprobar una ley, una ley de microfinanzas y un ente regulador que, bajo el amparo de esa ley, se creó para darle transparencia al mercado y también para que las instituciones tuvieran un marco apropiado para trabajar. Definitivamente, eso fue una solución, digamos, al problema de los no pagos, que definitivamente se convirtió en una bandera de un grupo, ¿verdad?, que quería aprovecharse para no pagar las deudas. Una bandera que al final se convirtió también en bandera política. Exactamente. Pero, ¿existe la idea de ustedes de que la cultura en general en Nicaragua es una cultura de resistirse a pagar o a cumplir con los compromisos económicos? ¿Cuál es la experiencia que han tenido? Bueno, la verdad que después de, digamos, ya en los años 90, cuando se restableció, digamos, el sistema financiero y demás, se trabajó fuertemente en una cultura de crédito y de que la gente se responsabilizara por las deudas. Y eso se logró hasta que llegó el movimiento de no pago que deterioró, principalmente a zonas rurales, esta cultura de pago, ¿verdad? Definitivamente la mayoría de los empresarios, de las micro y pequeñas empresas, son buenos pagadores. Yo tengo que reconocer eso, ¿verdad? Entonces, la cultura del no pago cala en un sector y puede afectar al sector financiero y por eso es muy importante la responsabilidad de las autoridades, ¿verdad? En evitar, digamos, de que estos movimientos se fortalezcan. En ese sentido, pues, nosotros vimos con buenos ojos la aprobación de la ley que nos dio un marco de regulación, una legitimación de una actividad importante que las microfinanzas hacen en este país. Recordemos que se atienden medio millón de pequeños empresarios y eso es una cantidad sumamente grande. Ustedes tienen una cartera más o menos de 90 millones de dólares y unos 70 mil clientes. Así es. ¿Tienen planes de aumentar esta cartera, de aumentar la cantidad de clientes? Sí, efectivamente. Nosotros pretendemos terminar con, este año por lo menos, con 85 mil clientes, ¿verdad? Y alcanzar una cartera de más de 100 millones de dólares. Vamos a seguir siendo la institución más grande de este país sirviendo al sector de la micro y pequeña empresa que es el sector que más empleo genera en este país. Muchas gracias, Julio Flores, por estar hoy con nosotros en un programa. Gracias.